¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro capítulo más de Roma contra todos. Y capítulo 17, no sé por qué me ha parecido, porque vengo ahora del ordenador, de otras cositas y demás. Y me había parecido este, el símbolo así de reojo del administrador de Windows. En fin, a ver, he leído una frase muy guapa que decía Augusto, ¿vale? El romano. ¡Ostras, madre mía! Me estoy acordando ahora mismo de todas las cosas que se están liando por aquí. ¡Madre mía, madre mía! Pero bueno, antes de entrar la frase era, oíd a un viejo que oían los viejos cuando era joven. O sea, es una frase que me mola, ¿eh? O sea, en plan, joder, ahora que soy... Si ya cuando era joven era súper sabio, ahora que soy más mayor, todavía más, ¿no? O eso, o estoy senil, o estoy ya perdiendo la cabeza. Vale, a ver, vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un repaso de esta grandísima y enorme serie. En la cual empezamos con Roma, Italia, que ni siquiera la teníamos completada, ¿no? No teníamos al completo Italia. Pero la pillamos rápida, eliminando a la facción de la Liga Etrusca. Que, bueno, estaba aquí en Arimino, en Bellatri y también en Alalia. De ahí nos fuimos también a pillar Córsega y Sardinia del Tirón, al igual que Magna Grecia. A su vez conquistamos Isalpina y luego nos fuimos un poquito más al norte, donde pillamos lo que vendría siendo Recia y Nórico. También conquistamos Masalia. Hace poco, dentro que cabe, pillamos también lo que vendría siendo Tolosa. Lo que pasa que ha sido capturada por los malditos Csetanos, que al final nos han molestado un poquito. Pero no es problema, puesto que, aparte de tener Besontio, ya bastante controlada y Vibracte también. Aunque hay más que Moros, Bárbaros, en la costa no, pero sí en las afueras. Así que hay que tener cuidado con esos Carnutos. Pero no demasiado, porque vemos que las unidades son muy, muy malas. Y aquí en Bordigala, que queremos obtenerlo, porque ya sabéis que Bordigala, junto con Lemonum, que es esta de aquí, de los Pictones, pues conforman a Quitania, ¿vale? Ya que en Hemosos, pues ya lo tenemos que, en el capítulo anterior, pues nos cargamos de nuevo a los Arvernos. Digo de nuevo, porque nos lo cargamos una vez. Estos los devolvieron, por así decirlo, y nos los cargamos otra vez. Así que, si vuelven a aparecer, creo que nos tendrán bastante manía. Bien, esta peña, ¿cómo está? Bueno, pues está muy desgastada, porque lucharon en Tolosa, ayudando a los Cesetanos. Algo que nos fue bastante bueno, ya que los Cesetanos son los que se quedaron con Tolosa. Y los de la Confederación Gala, pues se tuvieron que volver a Bordigala, a su ciudad. La cual, con estas espías, estamos saqueando en cuanto a comida, ¿vale? Estamos robándole víveres y, por tanto, pues sus unidades están, primero, no pueden ser reabastecidas. Y, de hecho, están cada vez peor, ¿no? Cada turno que pase, pues estarán peor. Ahora bien, sí que son capaces, como con esta unidad o con esta o con esta, de, de, como decirlo, contratar, no, de, de instruir nuevas, de reclutar, esa era la palabra, de reclutar nuevas unidades que, por supuesto, empezarán con una vida del 100%, pero a lo largo de los turnos, pues irán bajando. En fin, tenemos que ir para allá, pero creo que ya todos los movimientos están hechos. Y, bueno, sí, están todos hechos. Estamos aquí en una formación fortificar para que no nos ataque el gran ejército de Pictones, que tampoco creo que sea muy, muy potente. Y, bueno, he hablado del norte y del medio, pero del sur no he dicho nada. De qué pasa con África, qué pasa también con lo que vendría siendo Fezán. Bueno, pues que lo hemos capturado, está esto un poquito negativo porque tenemos puestos los impuestos y ahora dirigimos este ejército, la legio 16, aunque estamos en el capítulo 17. Y estamos llevándolo hacia Tapso, ¿por qué? Pues porque nos van a capturar con todas estas unidades que tienen un montón y va a ser bastante complicadito aguantar en Tapso. Más que nada porque no tengo caballería, me la van a liar. Y hablando de liada, pues aquí también tengo liada. Estamos reclutando un poquito, creo que no voy a poder reclutar a alguien más. ¿Caballería debería reclutar? Quizás uno de caballería estaría bien o tengo aquí caballería. Tengo aquí caballería, pues entonces nada. Infantería más no poder. No podemos pillar de momento mercenarios, pero en un futuro imagino que se reabastecerán. Y por lo demás, una vez dicho esto, que bueno, ya sabéis, tenemos problemas con Cartago, Cartago Nova y los Macesilos. Así que bueno, y Livia de momento está tranquilita, pero que vamos, que pueden ir a por Garama o a por Cidamus en cualquier momento. También creo que estábamos, a ver, realizando por aquí un tema de, ah, ya me acuerdo, sí. No solo estamos construyendo este terreno consagrado, sino que además tenemos que quitar el campo de Marte, al menos de Caralis. ¿Por qué? Para que estos no sean tan poderosos. Y aparte, pillar ahí a un general. Y diréis, ¿a qué general? Si no puedes pillar a ninguno. Pues es verdad, pero no lo puedo pillar. ¿Por qué? ¿Por el precio? Puede ser que sea por el precio o porque ya tengo todos los generales pillados. Pues porque tengo todos los ejércitos. 8 de 8. Todavía falta un poco de Imperium para obtener un poquito más de ejército. Así que va a ser complicadete, cuanto menos. Y la política de momento riesgo, 6. Tenemos riesgo, 6, por el desgraciado este. El cual hemos garantizado su lealtad durante 5 turnos. Lo hemos mejorado también en cuanto a ascenderlo. Ahora la profesión es tribuno militar, con lo cual está un poquito más contento. Y por último, hemos creado y realizado un edicto que es político. El edicto de lealtad al partido. Al partido que es un masties. Así que imaginaos todo lo mal que estoy. Pero bueno, es un 6%. Entiendo que podemos finalizar el turno. No sé por qué lo dejé esto así. A mí me suena que... Madre mía, vaya pillada. Ay, vaya pillada. Vamos a ello. Vamos a guardar por si acaso. Y a ver qué tal, ¿no? Pues venga. Vamos a ello. Librar la batalla en el campo. Sí. Vamos a intentar sobrevivir lo máximo. Además, de hecho, vamos a intentar ganar contra este ejército. Porque lo bueno que tenemos es que es uno. ¿Vale? Todavía no ha venido el de los más asesinos. Y si nos cargamos al de Cartago, pues mejor que mejor. O si nos cargamos a los dos también. Yo creía que iban a venir juntos, la verdad. Pero bueno. Son 5 unidades las de los jabalineros. Ojo, cuidado con ello. Ojo, cuidado con ello. Y tenemos una ciudad que no está nada mal para defender. Pero también es verdad que nos van a reventar a proyectiles. Así que a ver qué hacemos aquí. Creo que estos colegas los voy a poner en esta parte. Y el juego me va un poco raro. Pero bueno. Bueno, a ver. Estos los vamos a agrupar. Este también. Este lo voy a colocar ya aquí. ¿Vale? Este se tiene que estar tranquilito y relajado. Que tiene que aguantar el tema de los disparos de proyectil. Y por aquí vamos a intentar disparar a tope. ¿No? Sobre todo... Sí, sobre todo nos vamos a poner así. ¿Vale? Me gusta. Luego nuestro general que veremos qué hace. En principio aquí. Vamos a agruparlo también. Y luego tengo estas otras unidades. Vale. Estas otras voy a poner dos por aquí. ¿Vale? Vamos a agrupar a estos otros y a estos otros también. Estos colegas que se queden aquí así. A ver si los podemos colocar un poquito mejor. Me gustaría colocarlos un poquito mejor. Pero es como que no se puede. ¿Vale? Y ya está. Vamos a comenzar. Se viene... Se viene gran batalla. Una batalla bastante importante contra Cartago. Ahí está. Vamos a intentar defender lo máximo. Y por ahí viene ya Cartago con su caballería. Que no me he fijado porque tiene varias caballerías. Tendrá el general. Que es este de aquí. Con lo cual nos lo podremos cargar. Yo creo que es fácil. Por cierto... ¿Qué ha pasado con...? ¿Qué ha pasado con estas unidades, loco? Vente para acá, Pablito. Vamos a poner estas unidades por aquí por si acaso. Porque está claro que se me ha ido la olla. Venga. Vámonos por aquí. Y vámonos por aquí. Vale. Ahí vamos a empezar a disparar. Disparad cuando podáis. Vale, bien. Vale. Vamos a dejar de disparar con alguien. Por ejemplo, con este. Irás. ¿Por qué dejas de disparar? Para que dispare solo uno. Ahí está. Y luego vamos alternando. Y ahora disparamos con este. Fijaos. Y así que no cesen. Que no cesen los proyectiles. Vale. Vamos con el 2 de momento por aquí. Vamos con el 7 de momento por aquí. Vamos a hacer esto y esto. Y estas unidades yo creo que ya se podrían poner aquí. Venga. Vamos a ello. El general... Huye un poquitín. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por aquí vienen los Oplitan Livios. Vale. Vamos a ir colocándonos aquí. Y aquí de momento estamos quietecitos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Al menos por el momento. ¿Cómo estamos? 152. Y lo bueno es que ya tenemos las unidades bastante reventadas. Tenemos que esperar un poquito más. Tenemos que esperar un poquitín, un poquitín, un poquitín más. Vale. Aquí están formando. Vamos a irnos para acá tranquilamente. Vamos a hacer esto y esto. Y con el 7 voy a quitar esto realmente que luego me puede molestar. Esputari Itálicos. Vale. Estas unidades creo que las voy a ir colocando ya hacia adelante. Y estos otros creo que no sé lo que voy a hacer con estos otros. Con estas unidades me interesa quedarme aquí. Con estas unidades me interesa quedarme pues por aquí. Vale. Hacia a priori. Y disparar proyectil. Vale. El momento ahí vamos aguantando. Es una putada porque nos están disparando a saco pato. Pero bueno. Aquí estamos aguantando también. Y al menos lo que estamos haciendo es que se desgasten. A estos todavía no voy a disparar. Realmente. Aquí sí disparo. Pero le estamos pillando un poquito el flanco. Ahí está. Perfecto. Vamos a empezar ya a mover estas unidades por aquí. Y estas también. Muy bien. Y estos de momento que sigan esperando. Vale. 145 y tal. Nos quedamos por aquí. Y ahí empezamos a disparar a saco pato loco. A saco pato. Venga. Vamos, 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 vamos. Disparamos una más. Estos de momento que aguanten. Estos están ya casi de castadito en cuanto a proyectil. Y seguramente se pongan a perseguir o algo. Vamos a hacer esto. Y vamos a cargar. Vamos a cargar ya. Disparad. 113, vale. Y la moral. Bueno. De momento vamos ahí bien. Entrando con todo. Vamos, 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 vamos. Vale. Y por aquí cómo vamos. Por aquí vamos bastante bien, ¿eh? Hemos aguantado muchísimo. Aquí nos vamos a echar un poquito hacia atrás, diría yo. Y nos vamos a poner a disparar. Por aquí seguimos avanzando. Avanzando. Vale, bien. Y aquí ahora disparar. Ahora que le pillamos el flanco derecho. Vamos a ver el árbol este si no nos fastidia un poco. Nos ha fastidia un poquito, pero bueno. No está mal. 70. Vamos a irnos un poquito para acá. Vamos a quitarle esto. Y vamos a entrar con todo. Son unidades que aguantan muy bien. Así que me gustaría atacarles así. Perfecto. 52, 50, tal, tal, tal. Y aquí ahora la moral, pues, debería... Debería bajar. ¿Vale? Debería bajar considerablemente. Estas unidades ya creo yo que las vamos a enviar. Al menos estas las vamos a enviar un poquito más para acá. Estos están bastante bien. Estos están bien dentro que cabe. Y estos, pues... Pues... Hasta luego, ¿no? Prácticamente. 34 y aún así la moral sigue. El general, por cierto, está por aquí. Habría que cargarse el general de alguna forma. Estas unidades que se engañan ya para acá también. Y estas otras, pues, por aquí. Esto ya lo hemos ganado, así que guay. Vamos a llevar a esta unidad por acá. Mientras que estos se van a ir un poquito más aquí. ¿Vale? Vamos a ir más lentos. Y de momento el proyectil... No, estos son espadachines híberos. Estos espadachines híberos son más malos. Estos siguen aguantando. Fíjate. Qué bien aguantan. Qué bien, qué bien aguantan. Estas unidades se van a ir para acá. Estas unidades se van a venir ya también para acá. Y aquí vamos a... Estirarnos. Disparamos un poquito de proyectil. Bueno, si es que hemos disparado, la verdad. Y aquí, bueno, el objetivo es... Mira, por aquí está el general. Como veis, lo estoy abriendo bastante. Y aquí el objetivo es cargar contra estos... Pues prácticamente ya. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a venirnos por aquí. Estas unidades también para acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por ello ya. Cargamos ahí con todo. Bien, 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 bien. Y de momento aguantad. Aguantad. Vale, 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 vale. Estas unidades, bueno, pues no estoy disparando con ellas. Pero bueno, a atacar por ahí. Mientras que con estas sí que me interesaría... Cargar ya directamente. Vamos a cargar por aquí. Vamos a llevarnos estas unidades por allá. Y estas otras se van a poner un poquito por aquí. Vamos a empezar ya pronto a disparar a los que podamos. Estas unidades de momento tranquilitas. Y estas de momento... No sé ni qué hacer con ellas. Tú y tú, crack, vente para acá. Espadachines mercenarios íberos. Pues deberían disparar a ellos. Lo que pasa es que va a ser cuanto menos complicado. Así que se queden más o menos aquí quietecitos. Estos están bien, también. Y de momento estos van a aguantar. Guay, yo creo. Aquí estamos disparando. Proyectil. Por el flanco. Disparad. Así me gusta. Madre mía, cómo caen. Ahí está. Este lo tiene en el hombro. Le da igual. Le da exactamente igual tener una jaulina en el hombro. Bueno, nuestro general le están atacando un poquitín. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos... Entrar ya... Y atacar por detrás. Vale, porque esta unidad la verdad es que me interesa... Que disparemos y nos carguemos ya a estos otros. Estos siguen disparando, pero tampoco tienen... Bueno, tampoco tienen, en verdad... Vamos a cargar ya con todo. Porque creo que estamos perdiendo ya unas cuantas unidades. Y aquí simplemente nos vamos a echar para atrás. Y nos vamos a poner aquí a disparar. Dejamos un poquito de espacio. Para que aquí el proyectil... Reviente, fíjate. Pero no solo ese proyectil va a reventar. Sino que nuestras unidades también. ¿Cuántos son? 47. Vale, cargamos. Y por aquí esto ya estaría. Vale, aquí unidades que me interesan. Y disparar a estos colegas. Y estos otros para acá. Tenemos que avanzar un poquito. Mientras que estos se van a quedar por aquí. Para disparar a estos colegas. Aquí ya estamos disparando. Estamos disparando a los... Vale, de momento estamos bien. Aquí simplemente aguantamos. O lo que sea. Vamos a atacar ya. Yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a venirnos para acá. ¿Y estos quiénes son? ¿Oplita al libio? ¿Espachines íberos? Vamos a por estos espachines íberos. Sin duda. Aquí me están reventando. Aquí me están reventando. Vamos a por ellos ya. Vale, bien. Bien, venga, corre. Corre, desgraciado. Corre, desgraciado. A por estos así ya. Perfecto. Esta unidad por aquí. Así. Genial. Aquí ya entramos y tal. ¿Cómo están estas unidades? Un poquito tocadas, ¿no? Pero bueno. Al menos nos está ayudando. Vale, esta unidad ya se puede ir para atrás. Y nos ponemos aquí a disparar otro poquito. Esta unidad para aquí. Vamos a intentar liberar esta zona. Y estas unidades todavía no han disparado en absoluto. Pablo, ¿por qué no han disparado? Porque, bueno, estamos aprovechando estas otras unidades. Estas otras están bastante bien todavía. Así que vamos a poder aguantar guay. Y por aquí seguimos disparando, ¿eh? A tope. A tope. Vale, esas unidades ya huyen. Vamos a intentar disparar a estos otros. Y con estas unidades... De momento vamos a continuar. Aquí ya estamos ganando. Quedan todos estos. Por ahí está la guardia personal de su prima. Vamos a venirnos para acá. De momento. Nos queda muy poco proyectil. Pero bueno. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos por aquí realmente. Y esta unidad... Esta unidad que se venga para acá. No sé muy bien qué hace. Esto ya casi que han terminado. Estos como están... Activos, activos. Venga, pues vamos a por ellos. Y para acá. Vale, estas unidades, ¿qué van a hacer? Pues muy fácil. Van a disparar aquí. Si es que pueden. Pueden. El general enemigo muerto. Es lo que tendría que poner. De momento 16 bajas que se están haciendo. ¡Vamos! 16 bajas que no... Ahí está. Perfecto. Suficiente. Vamos a por los hoplitas cartaginenses. Y estas unidades vamos también por los hoplitas cartaginenses. Ahí estamos disparando a saco. Muy bien. Vámonos por aquí. Estos otros de momento me dan igual. Porque realmente van a... Van a perseguir. Estas unidades ya se han quedado sin munición. Vale, perfecto. Ya pueden... Hacer cositas por aquí. Y este otro, a ver qué hacemos. A ver, este creo que tiene proyectil. Pues vamos a intentar liberar la zona esta. Vamos a intentar liberar a Willy. Más que nada porque estos ahora mismo me dan un poco más igual. Vale, descargamos ahí. Vamos. Ahí está. Vaya cabezazo. Le mete una patada. Y bimba en el cuello. Sí señor. Vaya leche que le ha metido. Vaya leche que le ha metido, colega. Bueno, por aquí. ¡Buah! ¡Buah! Pero bueno. Pero bueno. Pero ¿cómo estáis? ¿Cómo están estos astatis? Madre mía. ¿Cómo se ha defendido el colega ese? Nada. Guapísimo. Muerte tras muerte. Por aquí uno flipándolo. Otro muerto. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Cuidado aquí. Vamos a intentar irnos para atrás. Vamos a cargar por acá. Vamos a irnos por allí. Vamos a irnos por esta parte. Y seguimos disparando. A saco paco. Aquí estamos aguantando a todos estos bastante bien. Vamos a moverlos. Y estos de momento se van para acá. Este colega que se venga por aquí. Luego para acá. Y estos a por estos jabalineros. Vale. Esta unidad para adelante. Ahí está. Y esta unidad también por aquí. Estos otros por aquí. Y de momento estamos guay, ¿no? Esta unidad ahora mismo no está haciendo mucho. Vamos a seguir atacando. El colega este está bastante reventado, ¿eh? Con la tontería. Ostras, tú con la tontería. Ostras, tú con la tontería. Vamos a intentar mover un poquito las unidades. Porque la verdad es que me están reventando. Pero finamente. Ostras, tú. Vamos a disparar ya, ¿eh? Vamos a cargar con todo para intentar que la moral de este colega suba un poquito. Pero cuanto menos está complicado. Vale, nos colocamos así. Vamos a intentar cargar con estos desgracios también. Bueno, por quitar un poquito de moral. Y aquí disparamos a este colega. Y a ver si... 43. 42. Apretamos. 41. 40. Y... Fuera. Bueno, suficiente, la verdad. Suficiente. Estos están huyendo también. Vamos a llevar estas unidades para acá. Para intentar que apenas... Huyan. Este tío no creo que termine de huir. Igual que este otro. Pero bueno. Voy a intentar poner esto así. Y estas unidades que tal están. Están bien. Vale. Vamos a llevarnos estos otros por aquí. Este desgraciado se va a venir ya para acá. Vale. Aquí estamos disparando con todo. Muy bien. Muy bien. La moral aquí también va a bajar... Rápidamente. De hecho ya hemos ganado. Estos a por estos cartaginenses. Y esto a por estos libios. Vale. Estos pues que descansen un poco. Y estos están cansadillos. Pero... Pero vamos con los... A ver. ¿Queda alguno más que tenga proyectil? Realmente no. Pues nada. Vamos ya a por ellos. Cargamos. Además estarán cansados. Y ahí van a... Van a empezar a huir. Venga. Vamos, 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 vamos. Empiezan a huir creo yo. Están cobardes. Continuar. Vamos a movernos por aquí. Estas otras unidades. A por estos... Libios. Que están destrozados. Pero que quedan ocho. Y en principio... Bueno. Estos... Están yendo por este desgraciado. Que son uno. Vale. Pues que vaya por este otro entonces. Que son ocho también. Este colega por este. Y este colega por este. Mercenarios libios. Vale. Lo importante es cargarse la mayoría de las unidades. Porque es que si no luego... Es muy problemático. Vamos a por estos. A ver si no lo cargamos. Vamos a tardar bastante en matar a estas unidades. Pero... Ahí lo hacemos. Y mira. Por aquí también están los... Los desgraciados. Esto. ¿A dónde vas tú? Campeón. Vente para acá. Que vas a ir a por este. Vale. Genial. Pues... Todo esto hecho. Estos son tres. No hace falta. Y... Por aquí lo mismo. Aquí ocho. A ver este si tiene un poquito más de energía para correr. Pero vamos. Que creo que no vamos a llegar. ¿No? Sí. Sí que llegamos. Sí que llegamos. La pregunta es... ¿Los matamos o no los matamos? Bueno. Somos levas. Vamos a matar a dos o tres. No sé si a todos me llaman por teléfono. Y ahora no puedo, tío. Cada vez que me llama el colega es este. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Pasamos. Abandonamos batalla. Y finalizar. Aunque de todas formas le voy a pillar la... La llamadita, creo. Bueno, buen combate, ¿eh? Yo creo que buen combate. La verdad. A ver, le voy a decir que le llamo más tarde. Ok. Vamos a ver. No nos lo hemos cargado todos por uno. 1.500 que nos llevamos. Las unidades están un poco así. Los príncipes han sufrido una barbaridad, tío. Pero demasiado. No me lo esperaba. Cuando he visto que estaban tan débiles he dicho... Ostras, tío. Eso porque ha sido por lo de espadachines íberos. Bueno, eran con los que estaban luchando realmente. No sé qué cojones ha pasado. O si le ha disparado proyectil. Debería haber sido proyectil. Entiendo. Pero bueno. Trata de paz. Que no. Colega. Fuera. Y esto qué cojones. Ah, vale. Claro. Ahora vienen los de los más exilos. Vale. Importante. Guardado rápido. Lo malo. Nuestro general está fatal. Pero, en fin. Este colega lo hizo muy bien. Y el proyectil dentro que cabe también. Lo que no sé si lo hicieron bien fueron los otros. Vamos a ver qué pasa con los escravos usadores. Esto es una reventada que flipa. Objetivo. Matar al general. Creo que no. Creo que el objetivo realmente es desgastarlo y punto. Sobre todo eliminar al... Bueno, eliminar algunas unidades o lo que sea. Es el objetivo principal. Los colegas estos son basura. Estos disparan proyectiles. Así que te revientan. Estos también son basura. Los elefantes son los elefantes. O sea, revientan. Imagino que los elefantes son de los primeros que llegarán. Aquí vamos a defender igual. Porque como veis la IA. Prácticamente... Esto van a pillar rápidamente. Pero bueno. Luego voy a colocar... A estos pues... Por aquí más o menos. Una cosa así. ¿Vale? Los colocaré así tal cual. Esto un poquito más adelante. Vamos a... Agruparlo. Estas unidades están un poquito más tiesas. Las voy a agrupar por aquí juntas. Estas otras las voy a agrupar también juntas. Y no sé tampoco muy bien qué van a hacer. Y estos por aquí juntitos. Y estos también por aquí juntitos. Estos de hecho creo que lo suyo será que... Que se pongan a disparar lo más rápidamente posible. Yo creo que sí. Luego el navío. Vamos a ponerlo igualmente. Por aquí. Yo creo. ¿Vale? Bueno, pues ya vienen ahí las unidades. Vamos a ver si nos las podemos más o menos medio... Medio cargar o algo. Y sobre todo si las podemos acorralar o algo. Estaría también muy bien. Lo que pasa que lo de acorralar... Complicado lo veo. Por aquí vienen también los... Estos hombres están viniendo abajo. Vamos a hacer esto así. A ver si podemos disparar. ¿Vosotros estáis disparando desgraciados o qué? ¿Por qué no lo parece? ¿Por qué no disparáis? ¿Por qué no disparan los desgraciados? ¿Esos tío? Ah, ahora disparan, loco. Ahora disparan los desgraciados. Los desgraciados estos disparan ahora, tú. Vale, vamos a quedarnos aquí quietos. Vamos a avanzar un poquitín más. Voy a avanzar con este. Este creo que se va a quedar aquí cubriendo. Estas unidades de momento... Se van a venir por aquí, como el que no quiere la cosa. Y estas otras se van a venir por aquí. Aquí me están reventando todos. Vale, bueno, no pasa nada. Vamos sobre todo a por... ¿Dónde los tribales? No, por esparamosadores a caballo, tío. No sé ni dónde están los colegas. Ah, bueno, espérate que ahora... Vamos a atacar ahí. Vamos a avanzar ya con todo por aquí también. Vamos a ponernos ahí a disparar con todo y punto, ¿no? Esto me la lían. Me la lían los mierdas estos, pero bueno. Vamos a intentar ir por la retaguardia o lo que sea. Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Madre mía, qué mierdas! ¡Madre mía, qué mierdas, colega! Vale, estas unidades de momento están... Están como demasiado tranquilos, ¿no? Vamos a avanzar por ahí. Estos ya han terminado de disparar, casi, casi. Vamos por esta infantería de esclavos así a priori, ya que no podemos disparar a nadie más. Y vamos a perseguir por aquí. Vamos a irnos para acá, vamos a irnos para acá. Vamos a irnos por aquí y por aquí. Y estos otros... Por aquí, quietos. Y estos para acá, por ellos. Venga, va. Esta unidad, esta unidad aquí a disparar. ¿Y estos quiénes son ahora? Bueno, aquí a disparar y están tranquilamente. Al menos de momento. ¿Y estos? Bueno, estupendo. Vamos a ver si podemos atacar por aquí. Vale, venga, atacamos con todo. Aquí ya hemos terminado, perfecto. Vamos a ver si podemos ir disparando un poquito más. Aquí, estos por aquí, así. Guay. Estos para atrás y aquí a intentar disparar a estos desgraciados. Vale, nos los cargamos yo creo que a todos. Perfecto. Y perfecto. ¿Qué unidad? Esta de aquí. Por esta, por estos ya. ¿Estos quiénes son? Son hombres tribales. Estos se han quedado sin munición. Todavía no. Vale, que se vayan por aquí. Bien la IA. La IA bien inteligente. La verdad. Vamos a por ellos. Y vamos a por ellos. A quitarle esto. Y a por estos. Y a por estos. Vale, estos de aquí. Estos de aquí ya han terminado tan bien. No sé qué hacer con ellos. Creo que debería irme también por aquí. Yo creo. Vale. Esta unidad. A por estos. Y esta unidad para atrás. Y esta unidad por aquí. O... U otra cosa. No lo sé. Es unidad por aquí mejor. Y estos son honderos de mierda. Vale. Pues en principio... ¿Estos qué hacen? Ah, bueno. Que me quedo parado porque soy imbécil. Vale. No pasa nada. Vale. Esto es por aquí. Y esto es para atrás. Y esto es para acá ya, colega. Aquí estaremos atacando. Pero vamos a perder seguramente. Así que lo suyo sería intentar... Reventar ya a estos de aquí. Y estos otros disparar a estos 80 que... Que están ya medio huyendo, ¿no? Por ahí vamos a cargar. Vale, bien. Vale. Vamos para acá también. Vamos a intentar... No sé si meternos por aquí por detrás. Igual sí, ¿eh? Porque igual huyen. Porque fíjate. Son ciento y pico. Lo que pasa es que son tan basura. De moral y de todo. Fijaos. Vale. Estos ya se van. Vamos a por estos. Vamos a por estos también por detrás. Vamos a ver estos por aquí. Para intentar reventar por esta otra parte. Y yo creo que esto lo ganamos. Este ya ha terminado. Así que que se venga para acá. Y a por este. Aunque yo creo que no va a ser ni falta. Así que... De hecho, esto ya está ganado, ¿no? ¿Veis? Es que de verdad. Que haya ganado esto es increíble. Bueno... Increíble... Sí, la verdad. Es increíble. La verdad. Es increíble. Bueno. Vamos a ello. Esta unidad está por aquí. Que venga... Que se venga para acá. A por... A por estos de aquí, ¿vale? Y de momento pues ya está. Aquí hay que perseguir un poquito más, gente. Para debilitarlos al máximo. Ya veis que han huido en 60, 70 y por ahí. O sea que guay. Baja por ellos. Este colega... A ver si... Bueno, es que esos son 3. O sea, ya no merecen ni la pena. Son 24. Pero ni voy a llegar. Esta un de cojones va, tío. Corre, p***, corre. Ah, tío. Huyen. Pero es que mira... Es que claro, han salido tan desperdicados. Han salido, tío. Que... Que no hay forma ya. Que no hay forma. Y por aquí igual. Lástima. Venga, al menos me voy cargando ahí algunos. Perfecto. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Vale, pues vaya buena victoria realmente. A ver, van a pillar de nuevo el general. Que son elefantes. Pero por lo de malo los he reventado. Lo único malo es que van a... A ver que todavía puedo llegar un poquito. Sí, yo creo que a unos 4 o 5. A ver, mientras más me cargue también subimos de rango. Que estamos a puntito de subir de rango de experiencia. Así que si lo hacemos, mejor que mejor. Aunque no lo hemos conseguido. Ouch. Pero bueno. Carcamani. Carcamani. Podemos reventar a la mayoría, eh. Hemos reventado a la mayoría, la verdad. Y mira que el proyectil suyo ha quedado muy, muy débil. Vamos a ver, a ver cuántos mueren. Porque. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Fíjate. Fíjate el ejército eliminado, tío. Qué bien. Toda la caballería, lo cual no me lo esperaba. Porque este tenía bastante vida todavía. Pero bueno. 850. Y ahí se quedan. Los desgraciados. Y me daba a mí miedo de poner ahí a un general o lo que sea. Quedar estado clientelare. Eh... No. Vamos a ello. Ah, bueno. Espérate. Que toca otra grandísima batalla de mierda. Vale. Pero esta es más fácil, más rápido. Te vamos a guardar como siempre. Que no tengo ganas de que se creche. Y tenga que jugar las otras dos. Que por cierto, con la tontería. Hoy es día de batallas, ¿no? Hoy es día de asedios. Porque madre mía. Hoy es día de asedios defensivos todo el rato. Entre, claro, es que entre la chapita que di un poquito al principio del resumen de cómo habíamos hecho todo y tal. O de las conquistas. Vale. Lo bueno es que esta es bastante más rápida, creo yo, la batalla. Lo malo es que no tengo nada de caballería. No podía tener ningún general. Si no me hubiese puesto a un general de caballería y ya está. Aquí nos vamos a poner... Nos vamos a poner así. Agrupamos. Y ya está. Estas unidades... Estas unidades realmente creo que se van a quedar por aquí. Vale. Estas otras. Estas otras sí que se van a mover un poquito más. Vale. Este colega va a ir por detrás a machacar. Y estas otras tres. Es verdad que tampoco tengo tantas unidades. Lo cual da bastante... Bastante miedo. Pero bueno. Lo bueno es que ellos no tienen nada de proyectil. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Porque podrían tener algo de proyectil y liármela. Vale. Yo creo que ya está, ¿no? Agrupado todo y tal. Sí, yo diría que sí. Voy a mover las unidades un poquito. Mirad por qué. Porque se me ponen un poco incómodas. Que me ponen el tiempo. Quick march! At your service. On me! Advanced speed! Vale, pues resulta que están yendo la mayoría por aquí Todos locos La verdad, pero bueno A ver, disparadas, Tatis ¿Sois capaces de disparar vosotros? ¿Habéis quedado pillados o algo? ¿Ahora? Ahora no Ah, porque aquí hay un caballo en medio de nosotros Y como que no podemos Dispararle Bueno, ya le dispararemos No pasa nada Por aquí estamos aprovechando Y creando una especie de barrera Para que estos puedan disparar Al menos por el momento Como veis Aquí está el general Que son hoplitas y lirios Son unidades que aguantan muchísimo Aquí vamos a ir moviéndonos ya Porque obviamente no es necesario Quedarse mucho más Aquí seguimos disparando Por aquí también Y vamos a movernos Un poquitín más Esta unidad tampoco está aprovechando tanto el proyectil Pero bueno Luego lo aprovecharemos más Por aquí caballería Que se va moviendo Ok, ok Vamos a ver si podemos disparar Es que lo suyo sería que disparasen a esta peña Tío, pero bueno Ahí va caballería también Así que vamos a ver si podemos aprovecharla Vamos a poner Esto a priori así Y el general que se tiene que venir Pues por aquí Vamos a quitar esto también Y estas unidades de momento Guay, ¿no? A ver, el problema es que son muchos Ese es el grandísimo Problema y principal Pero bueno Estos se han hecho ya a 28 Y han perdido a 8 Por la carga y tal Pero bueno De momento Vale, vamos a intentar Colocarnos por aquí un poquito No sé si van a poder disparar Estando aquí los dos tan pegados La verdad No, no parece Pero bueno Vamos a movernos Vamos a dejar un poquito de espacio A estos colegas Vamos a intentar Colocarnos Tal que así Y estos a priori Pues yo que sé Nos vamos a quedar así también ¿No? Y estos a disparar A ver si disparan algo Yo, tenéis aquí El flanco derecho Pero es que os gusta Complicaros ¿Sabes? Os gusta Complicaros Pero bueno Poner estas unidades Por aquí ya Y estas otras Están disparando Sí La respuesta es Sí Vamos a Hacer esto Y vamos a atacar Con una buena carga Que de hecho La carga La carga Va a ser una reventada Que flipa La cabería está Puede ser molesta La cabería Esa puede ser Un poquito molesta A ver si podemos Disparar ahí Vamos a colocarnos Un poquito mejor La cabería está aquí Vale Pues venga Nos colocamos bien Y disparamos A la cabería Vale Estas unidades Como están Estas unidades Ya están perfectas Pero es que estas Están bien ¿Sabes? O sea Es que esas Están bien Estos de aquí Ya están terminando De disparar El proyectil Con la cubana Guay Y aquí vamos a cargar Ya con todo ¿No? Porque es que total Nos hemos hecho 67 Sin hacer Absolutamente Nada Y ese 67 Pasa A Espero que 80 Muy pronto Vale Estas unidades Ojo Cuidado ¿No? Vale Suficiente Vamos a colocarnos Un poquito más Así ahora Aunque estos Tíos me dan Un poquito de miedo Pero espero que Estén empanados Y aquí Es que hay más Caballería ¿No? Vale Pues vamos a empezar Ya a atacar También nosotros Vamos a atacar Ya a la caballería Que está en formación Diamante Y aquí vamos a intentar Disparar Disparar A estos Colegas Vale Fijaos 60 Esto como están Un poquito ahí Metidos Vale Vamos a dejar Disparar con este Para disparar Un poquito A la Caballería Y este También Perfecto Vamos a por ellos Y estos ya están Están huyendo Aquí ya Disparamos Ahí está La caballería Va a caer También Dentro de nada Y de hecho Vamos a empezar Ya a reventar A tope Por aquí Las unidades Ya empiezan A huir Y estas unidades Ya se pueden Recolocar Un poquitín Vale Vamos a llevar Esta unidad Para acá Y de aquí Vamos a ir A por estos Y esta unidad En principio No sé Si llevarla Para allá O que hacer Creo que la voy a llevar Para acá Al final Ponernos por aquí Para intentar Matar a los máximos Y estas unidades A por estas Vale Ya van bien Genial Que corran un poquito Aquí a por estos También Y esto ya han terminado Vale El colega este El colega este Si que se puede ir Para acá Y luego para acá Yo creo Se ha quedado Se ha quedado Sin munición Y estas unidades Pues para aquí Venga Vámonos Hay que disparar Al general Vale Vamos a ver Cómo está esto Que lo estoy dando Demasiás rápido No es que se han quedado No es que se han quedado Todos sin munición Yo a estos Que los voy a sacar Realmente Porque si me están Haciendo tampoco Mucho Solo se están Cansando Y tampoco Merece la La pena Estos tienen que estar Frescos También Así que Entraremos Con todo Por aquí Y estas unidades Pues me gustaría Disparar más Al general Así que Vámonos Para acá Vamos Relajados Y a disparar Al general Que está Por aquí ¿Dónde estaba? Aquí También tiene aquí Uno de caballería El general Son 149 Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a atacar Ya por aquí Con todo Vamos a atacar Aquí con todo Vamos a ver La carga Aquí en cámara Lenta Ahí está Bien 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 Ahí vemos La carga Con los demás También cargando Muy bien Y disparando Proyectil Por un lado Por otro Madre mía A darle un poquito Más rapiduti Y nada Por esta parte Estamos Estamos reventando Si señor Ahí está Genial Míralo Bien 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 Van cayendo Van cayendo Van cayendo Y van cayendo Madre mía Pero es que por el otro lado También van cayendo Si señor Teniendo La El suelo de sangre ¿No? Debe ser la arena Pero la arena No es que haya mucha Cargamos por aquí Estos están sin resuello Estos están cansados También Estos colegas Se van a poner aquí Para que a estos tíos Poder matarlos Y estos están fresquitos Así que sigan avanzando Un poquitín Mientras que estos otros Por aquí Que se van a quedar Vamos a perseguir A unos para acá Y a perseguir Y estas unidades igual Para acá A priori Es que claro Todavía tenemos que Vamos a irnos Para acá Así a priori Ya luego vamos a por esto Están huyendo todos El general Me interesa matar al general Realmente no Vamos a intentar cargar por aquí Perfecto Para dejar hueco A estos otros Y meternos Por esta parte Así es Así es Genial Muchísimo mejor Pasa que se van para allá Venga vamos 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 Nada Reventada A quitar esto Vamos a quitar Vale Vamos a por ellos Y por aquí Es que mira Todo lleno de sangre ¿Sabes? Todo lleno de cadáveres Madre mía Es que fíjate La tesilación No veas Y luego por aquí Nada Reventando Y nada Aquí ya huyen todos Ya victoria Victoria Ahí está Continuamos un poquito Más Para Reventar A la mayoría De las unidades Quizás el general Sobrehiva Y todo el rollo Pero bueno Me da Me da igual Me da bastante Igualité Por ahí huyen Algunas unidades Vamos a llevar Estas otras Por aquí Ah bueno Que es caballería Pues va a ser Que va a ser complicado Alcanzarles Pero bueno Que lo intenten Y ya por aquí Ni les persigo Ni les persigo Abandonamos batalla Finalizamos Y buena victoria Que hemos realizado A ver A ver No hemos cargado La gran mayoría Nos hemos cargado 1679 Hemos perdido A tan solo 119 unidades Y nuestro general Se ha hecho La bestia Se ha hecho 666 666 Ya es casualidad Como no hay números Pues se hace justo 666 No podía ser 664 O 667 O por ahí No Justo exacto Lo hemos cargado Curiosamente a todos Menos a la caballería Que no hemos llegado A por ellos Al final 957 Quizás debería haber disparado Con el proyectil Las pocas Los pocos proyectiles Que me quedaban Contra la caballería Pero bueno está bien Que siga habiendo Un ejército Es bueno Porque Así pues Tiene que volver Con ese ejército Y pierde como Un par de turnos Tratado de paz Que no Pesado Que no Vale Investigación completada Organización de cohorte Y problemas En el aventino En el aventino Suministro es escaso ¿Dónde? De momento tenemos 7 de comida Suministro es escaso Bueno Lo que tú quieras Pero vamos bastante bien Por cierto Aquí tenemos que pillar Un general Ya 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 Aquí que vamos a hacer Eterno consagrado Tan tranquilamente Este tío se ha puesto En modo Fortificar Y estos desgraciados Madre mía Estos desgraciados A ver colega Como hago yo esto A ver Aquí ya tengo unidades Perfecto Con lo cual Yo también puedo Avanzar por aquí Tan tranquilamente Este Se puede ir para acá Muy bien En modo normal Vale Y aquí lo que yo quiero ¿Qué es? Pues lo que yo quiero Es conocer a este colega El cual es nivel 1 Y es novelo Este es nuevo Donde tengo yo Ostras He perdido la hoja La guardé el otro día La guardé el otro día Bueno No pasa nada El novelo Este no sé quién es Creo que es de los nuestros O igual no Igual es de los julios Porque este es serbio Escapulo Vale Vamos a ver quiénes son Primero Servio Escapulo Este es novelo Exacto Pues ya está Pues ya está Me interesa Todavía que sobrevivan A ver También te digo Que la paliza Que se han llevado Los colegas Yo creo Que no van a poder Ni siquiera Pillar mercenarios Porque a ver Estos están reventados Al general Me lo cargo Rápido Y este Se puede pillar Al general Que quiera Creo que esto Aunque nos ataquen De nuevo No hace falta ¿Vale? Por otra parte Por aquí Tengo caballería y tal Aquí lo que vamos a hacer Es irnos Hacia aquí Irá ¿Para qué? Para irnos Rápidamente A por Dimidi ¿Por qué quiero irme Rápidamente a por Dimidi? Que al final hubiese sido Mejor haber ido Por esta zona Ahora mismo estaría Ya pues por aquí Seguramente Porque Me quiero cargar A los Masecilos Que su única ciudad Espero Es que sea la de Dimidi ¿No? Vale Estos otros Pues aquí lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a contratar Voy a dar Todas las unidades A este colega ¿Vale? Y tan tranquilamente Este lo vamos a despedir Fuera de aquí Asqueroso Y aquí ¿Qué hacemos? Ahora mismo A ver Cartago Tiene Tiene cositas Cartago Pero tampoco Mucho más Y este Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiene 8 unidades Yo creo que personalmente Si me pongo aquí No debería haber ningún problema ¿No? O sea Si yo me pongo así también No debería haber ningún problema Pero Igual Lo suyo Es que claro En modo fortificar Estaría bien Pero aquí entonces Esto lo dejo Sin nadie Porque atacar Atacar No voy a poder atacar Tendrá caballería Imagino de general Y estas unidades Reventar Las puedo reventar bien Pero estas otras Va a ser mucho más costoso Lo digo porque Si tengo que aguantar Aquí en cartago Uff Es que voy a necesitar Un general Tío Voy a necesitar Un general La otra opción Es atacar Directamente ¿No? Este es ¿Quién era este colega? El escápulo Vale Aquí Ojo Mira lo que hemos conseguido ya ¿Y qué puedo hacer aquí? Aparte de Puedo Unos suburbios Pues unos suburbios Si que estaría bien Realmente De momento Vamos a poner Terreno consagrado Bueno Vamos a poner O no Bueno Sí, sí Vamos a poner Por supuesto Vamos a poner De momento ponemos Terreno Ah, no, no, no Sí, terreno consagrado Se me va la olla Y esto de aquí Pondría yo unas afueras O algo ¿No? Para generar un poquito más De money ¿No? Porque la otra opción Es Pillar esto de aquí Un acueducto Pero el acueducto Bien Me interesa Absolutamente Nada ¿No? Porque el orden público Es solo para mí Las afueras Los suburbios Pueden estar bien Los suburbios Pueden estar bien Y luego a lo mejor Podemos generar Un poquito más de oro O lo que sea Puede ser Lo que pasa Que a costa De orden público Pues va a ser que no De todas formas Como digo Esto está bien Para un futuro Vale Y a Lalia De momento Lo tengo que dejar De hecho Lo suyo sería Bueno no Voy a pillar solo A Statis Aquí Aquí tengo que pillar Solo a Statis Y tan tranquilamente Vamos a ver un poquito Como está el senado Como está la política Creo que debería estar Positivo Ahí está en cero ¿Por qué? Porque está en menos dos ¿Por qué está así de bien? Porque Tenemos lo que vendría siendo Lo de la lealtad Al partido Gobernante Por eso Gracias a eso Vale Aquí ¿Qué pasa? Aquí lo que pasa Es que Tendríamos que ver Un poquito El tema de los impuestos Que están puestos Y estamos en 10 positivo O sea En 100 y más 10 O sea De locos Esto Estamos en 9 Y también tenemos puesto Los impuestos Este tío Se ha quedado solo El otro Le han abandonado Vale Y Nemosos Como está Queda un turno Para esto Yo creo que Podrá aguantar Por sí solo O eso espero Y esto de aquí Vale Vamos a fijarnos Que al principio Vimos que aquí Tenían una unidad ¿No? O dos Que era este Y estos son nuevos Por eso están así Con esta salud Pero fíjate El general Que débil está Fíjate Todas estas unidades Estas son nuevas 3 y 3 Han reclutado un montón ¿No? Me da a mí Vamos a movernos Un poquito Con esta chica Pero antes de movernos Vamos a asegurarnos De que llegamos No vaya a ser La liada máxima Llegar Llegamos Así que Vámonos Para acá Perfecto Y ahora vemos Lo que tienen Han pillado un poquito Más de unidades nuevas Han pillado como 6 unidades Que tenéis Tenéis que tener algún edificio Exacto Tienen edificios De reclutación También Pero bueno La guarnición Como veis Está también Bastante mal Al 75% Aproximadamente Y vamos a ver Si aquí también Llegamos No llegamos Pero podríamos llegar Podríamos llegar Si usamos Esto de aquí Pues Pues no No llegamos Lo cual me fastidia Un poquito Podríamos Si cambiamos De general Creo que tampoco ¿No? Pero ya tenemos Estas cosillas Vale Pues nada No llegamos Así que es lo que hay Vamos a ir con este Yo creo que a lo mejor Podríamos ganarlo No, no No Ataque nocturno Podría ser lo suyo No creo Vamos a continuar Asedio De momento Yo creo que esto A lo mejor Lo jugamos Esto a lo mejor Lo jugamos Y pillar unidades Las voy a pillar A las malas Espérate Que ahora llego Hasta aquí A ver A ver Como que ahora llego Bueno Voy a hacer un control S lo primero Vale Y voy a darle Unidades A este colega Y dirás ¿Cuáles? Pues tú me vas A dar estas Y yo te voy a dar Pues todas las que pueda ¿No? Esta 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 Y esta Y esta Y esta Vale Y ya está Nos quedamos así Este otro Se queda así Quietecito También Está bien Y aquí Pues ya podemos Hacer también El ataque nocturno Pero El ataque nocturno Es peor Hacerlo Tío Es que no tengo ganas De jugar esta mierda Loco Quería ganarlo Del tirón La verdad No sé cómo No lo gano ¿En serio? Bueno Pues vamos a tener Que jugarlo Así que Voy a pillar Un poquito más De mercenario Continuar asedio Vamos a pillar Aquí mercenarios Los dos De caballería Que nos sale Y con eso Pues Pues ya está Como digo Este está Justo Enfrente ¿No? Esto ya Lo casi Ganamos Pero es que Claro Yo no quiero hacerlo Es que aunque aquí Me pusiera Victoria Seguramente Me dejarían Un 19% Y tampoco Me vendría Muy bien ¿No? Vamos a Guardar Rápido No sé muy bien Por qué guardado Vamos a dejar esto Para más adelante LOL Que llevamos Una hora y siete minutos Vale Pues lo vamos a dejar Entonces para el capítulo Que viene Digo Lo vamos a dejar Para más adelante Para acabar El episodio Con eso Que va Que va Llevo una hora y siete Llevo ya bastante Se me ha pasado Entre batalla y batalla Se me ha pasado Muchísimo Quizás el próximo capítulo Sea de ataque Porque a lo mejor Atacamos también a estos No Eso sería un poco loco Tengo que terminar Aquí tengo 11 unidades Aquí tengo 16 Y aquí tienen 20 Yo creo que si hago así Lo ganaría Automáticamente Pero es que tampoco Es plan de eliminar Unidades Porque sí Luego Aquí ¿Qué pasa? Pues aquí lo que pasa Es que tengo miedo Vale Todas estas unidades Están bastante lamentables Y Norella está Perfecta ¿No? O casi perfecta Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a irnos de aventura Por aquí Vale Por aquí A priori Como que no hay nadie Vale Ahora vamos a irnos Para cada aventura Por aquí parece Que tampoco hay nadie 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 Pues vamos a eliminar Todas estas unidades Bimba Ganamos 1000 más O por ahí Y ahora tenemos Un general nuevo Tenemos que preparar La nueva secesión Para ello Necesitaríamos Dos generales Aquí Uno aquí Y otro en Alalia Problema Creo que no voy a poder Conseguir ninguno En Alalia Así que vamos a pillar Primero al general De por aquí Y tenemos que pillar A uno que sea importante Por ejemplo A uno de los nuestros De aquí Yo que sé El medulino Aquilino Por ejemplo Venga Si el medulino Aquilino Me convence Vamos a A pillarlo Al aquilino Boteo Esipión Tétrico Hábito Papo Poplicola Vale Y el aquilino Vale Vamos a reunir ejército Vamos Ostras Tú Vale Porque el aquilino Claro El aquilino Era marítimo Tío El aquilino El aquilino Era marítimo Y no hay otro Que sea Genesco Vale La Joder No me entero De nada La política Es la junia Vale La junia Es la que yo no quiero Y luego De personajes Aquí ¿Cuáles hay? Junio Junio Y junio Todo esto son Junio ¿Sí? Madre mía Las caras de enfado Que tienen Se parecen mucho Estos tienen que ser hermanos Vale Reclutar fuerzas Como decía Junio Junio Julio Cornelio Julio Vale El buteo No El escipión El escipión Sí que podría ser Vamos a pillarlo Y va a ser Caballería Es lo único Que no me convence La caballería Vamos a ver Si el otro El otro es mejor El hábito El otro También es caballería Vale Pues para este Sin duda El hábito Va a ser Uno mejor Yo creo Vamos a pillar Es que de todas formas Me cuesta dinero Loco Es que para que me cueste dinero Prefiero pillar Al aquilino Vamos a reunir al aquilino Porque me va a costar Igualmente Así que Lo ponemos por aquí Y vamos a pillar Aquí a tope A stati Y alguna de estas desgracias También debería Lo que pasa Que cuestan bastante más Y no me convencen Porque son menos en número Y todo el rollo Así que Full a statis Full a statis Pillamos 5 unidades Luego pillamos 2 más Intentamos aguantar Aquí un poquito En lo que Vendría siendo El 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 Los turnos Vale Para prepararla Para que el capítulo Que viene Vale Y aquí el boteo Por ejemplo Si que va siendo Hora lo mejor De pillarlo Vamos a pillar Aquí al boteo Bueno Podemos pillar Al boteo O podemos pillar A uno de la Jens Del colega este De los Junio A pillar a un Junio Creo yo El boteo Era julio Cornelio Julio Junio Junio Vale Ah pero el otro Está todavía En modo Vale Pues entonces El boteo Vamos a reunir Flota Mientras tanto Y vamos a ir Pillando Unidades Poquito a poco Vale Vamos a ir pillando Esas 6 Unidades Luego por aquí Que más vamos a hacer De momento Esto está bien Quiero ahorrar Bastante dinero Por cierto Los objetivos Como estamos Controla completamente 25 asentamiento Total 24 O sea que con ese asentamiento Tendríamos ya todo África Mauritania Vale Que lástima Mauritania No lo voy a poder conseguir Lo demás Tampoco Esto está todo entero Esto está también entero Y esto También Vale Por otra parte Cuantos mercenarios Puedo pillar aquí Y entiendo que bastantes Pero no tantos Como A lo mejor Podría esperar Vale Tendríamos que poner aquí A un general En esta En este sitio Pero que necesito más Que necesito más generales O sea Necesito más espacio Para generales Ese es el grandísimo Problema O sea Este tío También me sobra Vale En esta conquista Uno se va a largar Eso está guay Y en estos Yo creo que también Debería largar a alguien Imagino que a este De aquí Que podría ir a Demontum O algo así Sobre todo Porque con uno Ya más o menos Me puedo habituar Bien Vale De hecho Vamos a irnos Para acá Del tirón Y vamos a ir A por este desgraciado Que técnicamente Voy a hacer un Control S Pero técnicamente Este tío Debería huir No huye Por lo tanto Me lo cargo Vamos con equilibrada Bing, bing Hasta luego Y hasta luego Unidades un poquito Debilitadas Un poquito solo Así que perfecto Donde tiene más sentido Que muera la caballería No muere apenas La caballería Es muy curioso De hecho yo creo Como hay que ir a por Le Monum Y demás Así a priori A ver Hay que ir para acá ¿No? Vale Pues voy a ponerme Por aquí Y me voy a poner En modo fortificar Estos están un poquito Heridos Pero No creo que sea Muy problemático Y estos se quedan Por aquí Vale Objetivo ir a por estos Pero antes Tenemos esta batalla Para el próximo capítulo Vale Creo que todo esto Lo he dejado bastante bien Creo que todo esto Lo estoy dejando Bastante bien Para el próximo capítulo Aquí también me da Bastante miedo Aquí no podemos Hacer nada Y por aquí Que podemos pillar Porque si podemos pillar Algo interesante Más astucia Con astucia Aquí a lo mejor Sería lo suyo Probabilidad de tener hijos Este es muy interesante Vamos a poner esto Y por cierto Hablando de hijos Aquí nuestro hijo El Atelo Vamos a casarlo En un añito En el año que viene Lo El año que viene Lo 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 casamos Vamos a darle Lo de los hijos Adquisición de experiencia De infantería Que no está nada mal Vale Vamos a darle también Lo de la infantería Y luego por aquí Manipulación Autoridad El nota Nacido con Bastante astucia Y mira que yo No lo llevé A la escuela Vale Lo que sí que le falta Un poquito de autoridad Más uno a la autoridad Pues le podemos dar Un poquito de autoridad Más uno al fervor Más moral Más armadura Pues sí Vamos a darle Autoridad Esclava bárbara Por la cara Y en el próximo capítulo Veremos Que conseguimos Este tío Que pasa Este quien es El fundano Este va loco El fundano Va loquísimo El fundano Hay que pillarlo Para generar Ahí Grandes Unidades Que mira lo que tenemos Aquí Más 3 de rango De experiencia Todos los reclutas Es una locura No sé que edad Tendrá Pero bueno Lo dejamos justo Aquí Espero que os haya gustado Como siempre Tenemos que mover A las espías Eso es verdad Y a los Colegas Estos De momento Van bastante Bastante bien No hay que mejorar Ninguno Y seguimos robando Dinerito Tenemos casi 5.000 Más 2.800 Que vamos ganando En los próximos turnos Nos vamos a poner Con más de 10.000 Con lo cual Bastante Y esta batalla Aunque aquí vamos a tener Que gastar un poquito de dinero Y luego irá por Lemonum Y demás Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós